No hemos publicado su nombramiento, el ejercicio del cargo inicia a partir de la publicación de su nombramiento. Hoy estaría realizando actividades de carácter ilegal. Juan Barrios, el resumen. Buenas tardes. Esta situación de controversia entre los poderes ejecutivo y legislativo pudiera contaminar otra reforma importante que viene, lo que es la reforma electoral. Que estaría resolviendo la situación de cuáles serían los criterios para buscar la posibilidad de que se relijan diputados, alcaldes, síndicos y regiones. ¿Cuál sería, como Comunal Padrista en el Estado, cuál sería la propuesta que tendría que tener esta posible reforma electoral que también ya estamos a semanas desde que se ha elaborado? ¿Y cuáles pudieran ser los criterios para que pudieran considerarse cuáles alcaldes o cuáles diputados pudieran alcanzar la posibilidad de una relación? Esa es una. Tengo otra pregunta sobre algunos nombramientos que siguen pendientes a seis meses de tomada de la administración. Pero ha entendido que está pendiente el Consejo Estatal de Población. Creo que se va a convertir un instituto y tal vez la acción se cambia en la frontera. No sé qué avances se tengan en estos nombramientos del Consejo Estatal de Población y me parece que el Consejo Estatal de Transporte. Oiga Juan, acépteme una corrección, o no corrección. Voy a diferir. El único título que yo no quiero es el de primer panista del Estado. Eso es muy de la cultura del PRI, el primer PRIista del Estado. No, yo soy un militante más del PAN, me siento muy orgulloso de mi militancia, pero no soy ningún primer militante de nada. Quizá tengo ahora el cargo político más relevante en el Estado, pero no soy el primer panista. Y no lo hemos hecho desde esa perspectiva. Si lo hubiéramos hecho desde esa perspectiva, les digo a todos que Nacho Rodríguez es un compañero del Partido. Y nos hemos impuesto a actuar con absoluto apego a derecho. Tampoco va a contaminar una cosa a las otras, espero que no. Nuestro propósito no es ese. Cada reforma tendrá su propio cauce. Y también creo, sinceramente lo digo, que en un ambiente democrático y de auténtica división de poderes, también tendremos que acostumbrarnos a que haya diferendos entre los poderes. Cuando no hay auténtica división, ni autonomía, los poderes no se coordinan, no se apoyan, se someten. Y aquí hay una auténtica división de poderes. Y lo sabe el grupo parlamentario del PAN. Lo saben todos los grupos del PAN. Son quienes les pedimos siempre su respaldo y su apoyo bajo argumentos, razones, motivos. Y donde ellos no han coincidido con nosotros, pues también entendemos. Entonces, tampoco lo magnifiquemos. Esto es la normalidad de un régimen democrático. Esto es la normalidad. En un ambiente inhospitalario para la democracia, pues esto puede resultar un pleito. No lo es. Yo tendré el tiempo y la dedicación para ver a los diputados y a las diputadas. Y por supuesto, explicarles con toda amplitud y franqueza nuestra postura. Ya lo hemos venido haciendo con algunos. Yo, sinceramente, creo que ya ni al propio Nacho le conviene asumir así una responsabilidad de esta naturaleza. Es clarísima la ley. A ver, no hay para dónde hacerse.